¡Ves, vale, vale! ¡Ves ventugués! ¡Ves, vámonos! ¡Está de sweets a la gente que revendó! que onda recita pues ya estamos aquí en el estadio universitario ni más ni menos que en la gran final del fútbol mexicano una final consecutiva donde vamos otra vez por el bicampeonato en esta segunda oportunidad en un corto tiempo esperemos que esta vez ahora si salga todo bien ahora contra las águilas del américa y pues bueno obviamente ustedes ya saben el resultado de ida y no hay tanto que decirles son los dos mejores equipos del torneo y pues hay que darlo todo hay que luchar todo y traemos la esperanza pero miren a todo lo que da entonces aquí ya vamos llegando al estadio universitario estamos llegando ya está la fiesta por allá ya están por allá unos sets de televisión pues obviamente todo el país está atento a lo que están haciendo los tigres en el estadio universitario y las águilas del américa yo espero que salgamos con un triunfo la verdad es que si nos vamos con un empate pues también está muy bien para salir a darlo todo el domingo ya no le estoy hasta acá sin más pues vámonos y y y y y y y y y ¡Y aquí vamos! ¡Quién me ganan hoy! 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 ¡Quién me ganan ¡Vamos! 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 Acabo de ver la repetición y digo que era roja a ver si no lo checan lo van a cruzar si lo revisa es roja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! 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 ¡Bien! 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 ¡Pégale! ¡Lamundo! ¡Bien! 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 ¡Vaya! ¡Eres tuya! ¡Eres tuya! 25 minutos. Ya van 25 minutos de estudio. Ya hemos tenido algunas. Ahorita hay un desmadrito en la media cancha. Como que no saben dónde acomodarse. Y ahí Siboldi les está grita y grita y grita. Los tomo de esos parámetros. Le están gritando mucho a Vigoa. Como que no saben dónde acomodarlo. Impresionado Samir. El canterano americanista. Vamos a ver. Esa vaya no falta. Ay no puede ser we. Como fallo eso we. Acá Dieguito. Es el partido de tu vida Diego eh. Mételo, mételo. Mételo, mételo. Bueno pues ya estamos por iniciar el segundo tiempo. Yo sigo pensando que lo ideal es irnos empatados. Sin ventaja y sobre todo sin desventaja. Y allá pelear por el título. No a un solo partido. Pero bueno vamos a ver cómo nos va. ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Estoy mal! ¡Ahhh! ¡Estoy mal! ¡No! Sí, señora Palazzo. Parece que le dio pena a Eduardo. Es la única que le puede salvar. ¡Ahhh! 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 ¡Libre! 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 El peor escenario que podemos tener. Lo bueno es que queda todo el segundo tiempo y lo vamos a ver. Ahora sí que sale la experiencia y que sale la gana para poder remontar este partido. Lo bueno es que la gana para poder remontar este partido. ¡Libre! ¡Cuidado! ¡Libre! ¡Libre! ¡No lo bueno! ¡Libre! ¡Sí! ¡Seg kaale! ¡Ay, Dios mío! ¡Celeraria, cordobalaria! ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vente, vente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a Venezuela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Tigres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!